¡Hola chicos! Hoy vamos a aprender una expresión que los jóvenes usan mucho de la novela El Goblin. ¡Sígueme! Sim kong he. Sim kong he significa que el corazón palpita muy rápido por una emoción muy grande como el amor. Es tanta la emoción que tu corazón hace kong kong. Late a mil por horas. ¡Gracias!